Tú tienes tiempo. Tú haces el tiempo. Arnold Schwarzenegger. La cosa más importante es que tengas una visión y también un objetivo, porque careciendo de visión y objetivo, estás como a la deriva, y así no llegarás a ningún lugar. Discurso de Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo hacer para que las cosas sucedan? La gente no se convierte en exitosa solo por accidente. Quizá un joven californiano inició la carrera de La Fiebre de Oro, y le fue muy bien. Pero tú no cuentes con eso. Esa es una historia en un millón. Tú tienes que tener una meta específica. Y para mí, lo fue tener la visión de querer convertirme en Mr. Universo. De querer ser el mejor físico-culturista de todos los tiempos. Esa fue una visión clara, y específicamente, quería verme como Rec Park, quien fue tres veces Mr. Universo. Yo quería subirme al escenario, lucir como el mejor, y levantar el trofeo. Ganando cada campeonato de físico-culturismo, una y otra vez. Esa fue una gran meta. Tú tienes que tener una meta. Tampoco tiene que ser esta meta específica. Pero tienes que tener una que sea propia. Esto es lo que siempre recomiendo a algunos. Siéntate y tómate tu tiempo para empezar a pensar lo que quieres lograr. ¿Cuál es tu objetivo? Y puede hasta ser algo muy loco, como decir, quiero impresionar a las chicas. Y si ese es tu objetivo, pues que sea ese. Pero eso te debe motivar. Tu objetivo puede ser hasta emular a algún físico-culturista, o algún jugador de fútbol, o a un boxeador, o a lo que sea. Ten tus fotos o posters pegados en la pared, como yo lo hacía cuando era niño. Yo colgaba posters de Rec Park, de Sonny Liston, de Muhammad Ali, de levantadores de pesas. Las colgaba por toda mi habitación, de tal forma que cada noche que me iba a dormir, y cada mañana cuando me levantaba, yo veía todas esas imágenes que me motivaban. Tú necesitas esa motivación, de tal forma que tengas esa estampa presente en todo momento, para recordarte lo que estás persiguiendo exactamente. Esta es la causa por la que siempre sonrío cuando estoy en el gimnasio. La gente siempre me dice, ¿Por qué estás sonriendo si estás gastando 5 horas al día levantando pesas? Y los otros también trabajan esas mismas 5 horas, pero ponen cara de amargura. Están hartos de tener que hacer una repetición más u otro set de ejercicios. Y yo, en cambio, siempre veía hacia adelante para hacer otros 100 sets de pecho y otras 500 repeticiones de pierna, o para hacer más levantamiento con el brazo, hasta que me cayera del cansancio. ¿Y por qué? Porque sabía que cada repetición que hacía, cada set que terminaba, o que cada peso que levantaba, estaba un paso más cerca de convertirme en esa visión en realidad. Todo esto me motivaba, me animaba mucho, y no podía esperar para volver al gimnasio para continuar. Tienes que crear el sentimiento de urgencia. Una de las cosas de crear urgencia, es que esto puede tomar un camino u otro. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo pesaba 245 libras, unos 111 kilos, el director de cine, Bob Raffleson, quien dirigió Stay Hungry, me dijo, Estoy interesado en que actúes en una película que voy a iniciar, con los actores Jeff Rich y Sally Field. Yo me sentí halagado, y emocionado de poder participar. No sabía ni qué decir. Pero entonces, él me dijo, Pero, no quiero que tú peces más de 210 libras, unos 95 kilos. Y le dije, Es curioso que tú vengas a mí, y me pidas actuar en tu película, cuando yo peso entre 245 y 246 libras, cuando justo gané el concurso de Mr. Olympia. Esto era en el año 1974, cuando estaba en mi forma más grande. Pero él, de todas formas, me lo exigió. Me dijo, Mira, esto es muy simple. El día que empecemos a rodar la filmación, te pondré en el elenco. Y si no te presentas con 210 libras, estás fuera, porque ya tengo a otra persona en mente. Y allí, empecé a visualizarme claramente como un atleta delgado. Esa era la única forma en que podía perder peso. Pero de tal forma que me interesara en correr mucho más, yo siempre corría después o antes de cada entrenamiento. Pero allí empecé con 5 millas, 6 millas, 7 millas, 8 millas, Incluso corrí mini maratones de tal forma que perdiese el peso necesario. Y hacía las repeticiones que fuesen necesarias. También me vigilaba en la dieta. Hice lo que fuera indispensable hasta el día antes del inicio de la filmación. Recuerdo que ese día fuimos a Birmingham, Alabama. Allí, el día previo, estaba en las instalaciones de IMCA. Y también se encontraba Bob Ruffelson. Él estaba nadando mientras yo hacía ejercicios. Cuando me dijo, vamos a subirnos a la báscula. Y al subirme, ésta registró 209 libras, 94.8 kilogramos. Esto solo te muestra lo que es posible si visualizas exactamente cómo te quieres ver. Por un lado, haces ejercicio, pierdes peso, te haces más delgado. O por otro lado, te ves muy pesado, ya que hiciste ejercicio para ganar el Mister Olimpia. Puedes tomar cualquier camino, pero en cualquier caso, tuve tiempos límites para decidirme a lograrlo. Y tuve que desempeñarme a fondo. No había lugar para decir, no puedo estar listo para mi actuación. Porque solo contaba con cierto periodo de tiempo para lograrlo. Y aquí, la clave para lograrlo es, ten una clara visión. Ten un objetivo específico de lo que quieres conseguir. Porque si no, llegarás al gimnasio y dirás, hoy me siento un poco decaído. No sé bien para qué hago todo esto. O para que me sirva en la vida. Estoy confundido. No. Y te digo, que yo soy el ejemplo perfecto de la persona que le faltaba confianza plena. Cuando era niño, y salía con otros niños, tenía los mismos problemas que los demás. Pero cuando entré al club de levantamiento de pesas, y que gané mi primer trofeo pequeño, porque hice un levantamiento de manera limpia, luego logré otro trofeo pequeño. Allí empecé a sentir que ya era alguien. Y por supuesto, que no todos van a vivir de este mismo tipo de situación. Ya que yo lo he usado en la política. También para hacer dinero. Y en cualquier cosa dentro del mundo del cine. Cuando uno tiene una pequeña victoria, o pequeñas victorias, que se van sumando, estas son las que te dan la máxima confianza. Ten una fecha límite. Para mí, lo más importante, sobre todo, es tener una fecha límite, una fecha de entrega. Por ejemplo, cuando estoy en una competencia, y digamos que esta será a mediados de septiembre, y ahora estoy en los inicios del verano. Entonces, allí, no tengo más tiempo que perder, y no debo desperdiciarlo en tonterías. Solo me queda tiempo para ponerme a dieta y entrenarme de no aflojar en lo absoluto, porque allí está el día límite. El día de la competición, tengo que estar en la mejor forma posible. Y ya sabía que si me presentaba en la competición y perdía, era debido a que no había desarrollado mi entrenamiento de acuerdo a un programa apropiado, o no había tenido un correcto estado de ánimo, o no había dado mi todo, y literalmente no me había partido el trasero. Estaría yo muy enojado, y nunca querría haber estado en esa situación. Por eso era importante saber escoger el tiempo, y decir, ahora es cuando tengo que estar en forma y trabajar para conseguirlo. Y esto no lo hacía para competir en Mister Olimpia, también lo hacía en la industria del cine. Para mí, siempre ha sido una gran ventaja entender las cosas y decir, mi película empieza el primero de abril, y ahora tengo tres meses por delante, por eso tengo que ponerme en gran forma. Debes saber escoger estos tiempos. Puede que no haya ninguna película, ningún Mister América, ningún Mister Olimpia, ningún Mister Universo por delante, pero te debes de decir a ti mismo, el verano empieza en junio, y también la época de ir a la playa, así que quiero estar en gran forma para esa época. Y todo esto crea una urgencia, que te hace empezar a entrenarte realmente duro, y tomarte muy en serio. Porque si no tienes un plan específico, empiezas a distraerte, como ya lo he dicho varias ocasiones. Si tienes el mejor avión o el mejor barco, pero no sabes exactamente hacia dónde vas y cuándo quieres llegar hasta allí, empezarás a verte a la deriva, y no llegarás a ningún lado. Es por eso que es muy importante crearte un sentido de urgencia con un tiempo específico para lograrlo y ponerte en forma. Aprovecha tu tiempo con eficiencia productivamente. Mira, todos tenemos algún problema con el tiempo, pero el día consta de 24 horas, y algunos dormimos solo 6. Ya sé que algunos por allí dirán, yo necesito 8 horas de sueño. Y ellos le dirían, duérmete un poco más rápido. Porque el bottom line es que tenemos 6 horas de sueño y 18 horas disponibles. Así que realiza tu trabajo, ve con tu familia, ten aficiones, y también ocupa tiempo para aprender algo nuevo o hacer algo nuevo. Lo que fácilmente podría ser aprender un nuevo idioma o leer un libro cada semana o decidir que vas a ponerte en forma físicamente, así tomarás una hora del tiempo de tus horarios programados y te dirás, voy a hacer ejercicio una hora al día. Esto para muchos es un gran reto, pero déjame que les diga que esto es totalmente posible. Estas eran el tipo de cosas que hacía cuando llegué a los Estados Unidos. Fui a la escuela, trabajé en la industria de la construcción, me ejercitaba 5 horas al día, tomaba clases de actuación, todo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hacía todas esas cosas porque quería asegurarme de que no desperdiciaría ninguna hora de las 24 que tiene el día. Esas horas eran invaluables, así que no quiero escuchar por allí diciendo eso de que estoy pasando por tiempos difíciles, no tengo tiempo para esto o lo otro. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. ¡Gracias!